Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te mostraré cómo hacer este trifle de chocolate. Vamos a comenzar con la crema pastelera. Necesitaremos leche, chocolate con leche o semiamargo, yemas, azúcar, vainilla, mantequilla con sal o sin sal y maicena. Colocamos la leche y el azúcar en una olla y mezclamos un poco. En una sola parte, agregamos las yemas y la maicena, y también 2 cucharadas soperas de la mezcla de leche. Y batimos muy bien. Luego, vertemos esta mezcla de vuelta a la olla y llevamos a fuego medio. Cocinamos sin dejar de revolver hasta que la mezcla espese. Bajamos del fuego y agregamos la mantequilla y el chocolate, y mezclamos muy bien. También agregamos la vainilla. Colocamos la crema en un bol y tapamos con papel film. No es necesario refrigerar ya que la usaremos en un momento. Para el almíbar de chocolate necesitaremos cacao amargo, azúcar y agua. Vertemos todo en una olla y cocinamos por unos 5 minutos, hasta que hierva y el azúcar derrita. Luego dejamos enfriar y colocamos dentro de una botellita para que sea más fácil de utilizar. Para la crema chantilly necesitamos azúcar glas y crema de leche para batir. También puedes usar vainilla. Agregamos la crema fría en un bol junto al azúcar. Batimos hasta que la crema esté medio montada. Esto tomará varios minutos. Para la torta de chocolate les dejaré el link en la descripción del video. Puedes hacer capas con la torta o cortarla en trozos pequeños. Estos son todos los componentes de esta receta. Puedes omitir o reemplazar el que desees. También puedes agregar frutas como fresas o frambuesas. En la descripción del video les dejo la receta completa. También los enlaces para la mermelada de fresas y ganache de chocolate. Ya que no quería hacer el video tan largo. Ahora pasamos a armar el trifle. Colocamos un poco de crema pastelera. Luego colocamos una capa de torta. Y bañamos con el almíbar de chocolate. Agregamos más crema pastelera. Luego mermelada. Y después ganache. Que coloque en una manga ya que es más fácil. Sobre todo si vas a hacer vasos más pequeños. De último colocamos una capa de crema chantilly. Y repetimos hasta cubrir el bol. También hacemos lo mismo con los vasitos. Debemos mantener el trifle siempre refrigerado hasta una hora antes de servirlo. Pero puede durar dos a tres días en la nevera. Para terminar podemos decorar con frutas o chocolate. Con esta cantidad de recetas salen dos trifles de 16 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto. Y con lo que queda pueden hacer cuatro vasitos extra. También puedes hacer un solo trifle si tienes un bol de vidrio mucho más grande. Con esta cantidad de recetas pueden servir de 15 a 20 personas. Espero hayas disfrutado de esta receta. Nos vemos la próxima semana con otro video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.